Y seguimos adelante con los temas rancheritos del señor Marco Antonio Solís Esto se llama Viéndolo Bien al estilo de la carnaval con Faro ¡Vámonos! Viéndolo Bien Ya no te voy a detener Ya no te voy a suplicar Ya me cansé Yo te levanto cada noche para ti un altar Y tú lo escuches cada día al despertar Yo ya estoy harto de luchar Por conservar tu amor Si tú te vas viéndolo bien Descansaré Y esta es la banda carnaval De Mazatlán, Sinaloa, chiquita ¡Vámonos! Viéndolo bien Ya nada queda entre los dos Tú me haces daño Y yo aquí Ya no hay amor Yo te levanto cada noche para ti un altar Y tú lo destruyes cada día al despertar Yo ya estoy harto de luchar Por conservar tu amor Si tú te vas viéndolo bien Descansaré Si tú te vas viéndolo bien Descansaré ¡Eh! ¡Eh!